Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Voy a hablar a favor de esta reserva que presenta mi compañero Mario Yergo, porque es una reserva en donde únicamente se trata de modificar el texto. Pero como se está discutiendo un tema de interpretación, de lo concerniente a qué es lo que se considera que se debe y no se debe hacer, les voy a interpretar algunas cosas, compañeros de la oposición. Cuando ustedes vienen aquí y vienen a decir que están muy preocupados por nuestra democracia, qué ridículos se ven, qué hipócritas se ven, porque ustedes no interpretan que la democracia significa que estamos aquí porque un pueblo votó por nosotros, porque somos la mayoría y porque vamos a defender los intereses de esa mayoría. Y ustedes, qué mala noticia, son una minoría y minoría autoritaria, porque vienen aquí y gritan y hablan de autoritarismo y para todo ustedes interpretan que nuestro gobierno está tomando iniciativas con carácter o tínteres autoritarios. Los autoritarios son ustedes y no se han dado cuenta, no se han dado cuenta de verdad, porque todos estos temas que ustedes vienen a tratar y que están en contra, que ya no se deberían de llamar Partido de Acción Nacional u otro partido, sino se deberían de llamar los contreras, porque no quieren que avance México, no quieren que avancemos con un nuevo gobierno, no quieren que avancemos con un nuevo sistema, están en contra de todas las decisiones. Hoy el INE se toma atribuciones que no le corresponden, está actuando en contra de la Constitución. Siempre viene a decirnos, a limitarnos la capacidad que tiene este poder. Sí, porque ellos, los que ustedes defienden al Instituto Nacional Electoral y a sus compinches ahí, Ciro Murayama y el señor Lorenzo Córdoba, les sirven a un poder, a un poder fáctico. Y ustedes se prestan para que los arrastrados son ustedes, los que andan de arrastrados, no nosotros, porque nosotros tenemos el apoyo de la mayoría del pueblo. Así es de que dejen de estar interpretando cosas que no son. Hoy, afortunadamente, vivimos en un gobierno democrático y para su mala suerte también lo van a ratificar ese pueblo al que ustedes ignoran, porque así, como nos ignoran a nosotros y como quieren pasar por encima de nosotros, así a ustedes los van a ignorar. Y aquellos que vienen y dicen que van a tener una sorpresa, que van a votar en contra de nosotros, ni se hagan ilusiones, porque a los que vamos a desaparecer son a ustedes, compañeros. Así es de que se tienen que conformar con estar y con venir aquí, hacer sus circos que cada vez vienen y hacen. Y no tienen otros temas, no tienen otros temas más los que de la mentira, porque cuando vienen y aquí hablan de que se desaparecieron algunos programas sociales, no vienen aquí y asumen la responsabilidad y le dicen y le hablan al pueblo con la verdad de por qué se desaparecieron esos programas, porque estaban llenos de corrupción. Vienen y dicen… Y aquí lo bueno, lo bueno por lo que nosotros estamos contentos, porque ya nadie les cree. Así es de que váyanlo pensando muy bien. Deberían de buscar otras estrategias de convencer al pueblo cuando se sumen por proyectos que sumen bien de todos nosotros. No vengan aquí a decir los contreras que están mal y están en contra de todo. Así es de que, por favor, pues tengan un poquito, tengan un poquito, así como dicen que nosotros no sabemos hablar, no sabemos expresarnos. Pues yo les voy a decir que ustedes no saben interpretar la voluntad del pueblo, no saben lo que quiere el pueblo para nosotros y por eso los ignoran, por eso han fallado en todas sus estrategias, que todos los días los medios de comunicación a quien les pagan, a quienes les están pagando, a quienes les aplauden, a quienes vienen y todo están tergivesando la información para los mexicanos. A ellos son a los que ustedes se acercan y se deben para que les crean, les pasen sus circos que aquí vienen a hacer. Pero ya nadie les cree. Es cuanto.